Síntomas de un infarto de miocardio Existen diversos signos y síntomas que nos van a indicar que estamos sufriendo un infarto de miocardio. Es importante conocer qué se siente y cuándo para poder identificar esta situación y acudir con urgencia a un centro médico o solicitar ayuda. Manifestaciones más frecuentes. La manifestación principal del ataque cardíaco es el dolor torácico, cuyas características es importante que se conozcan para detectarlo rápidamente y actuar de manera precoz, en caso de que se presente. El dolor es muchas veces descrito como una sensación opresiva e intensa que se localiza en el tórax en el pecho. Los pacientes a veces lo expresan como una coraza que les aprieta el corazón. Otras veces lo describen como una sensación de quemazón, o incluso de muerte inminente. Este dolor no siempre aparece en el tórax. Otros lugares donde puede localizarse son a nivel del estómago confundiéndose frecuentemente con una indigestión, en los brazos, en la espalda, en la mandíbula o en el cuello. Muchas veces esta sensación se acompaña de debilidad, sudoración, náuseas o vómitos, y ansiedad. Inicio del dolor. El inicio del cuadro puede producirse mientras la persona permanece en reposo, o incluso mientras duerme, provocando su despertar. También podría aparecer, aunque es menos frecuente, después de realizar un ejercicio, pero cuando este se interrumpe no desaparece el dolor a diferencia de la angina de pecho. Cuadros atípicos. Es importante destacar que una parte de los pacientes sufren el infarto de manera silenciosa. Es decir, que no presentan el cuadro anteriormente descrito y el diagnóstico se establece de manera tardía al realizarles pruebas por cualquier otra razón. En otras ocasiones, como ocurre en los ancianos y diabéticos, el dolor que aparece no presenta las características típicas, retrasando muchas veces el diagnóstico de infarto. En algunas personas, la primera manifestación del infarto es la sensación de falta de aire o ahogo, acompañándose o no de dolor torácico. Hay también un pequeño grupo de pacientes cuyo único síntoma es un desmayo repentino. Exploración del paciente. La exploración física es muy variable en el infarto de miocardio. Mientras se está produciendo el dolor, es frecuente que el paciente se encuentre pálido, sudoroso y nervioso, intentando aplacar su dolor con cambios de postura frecuentes. El pulso de estos pacientes suele ir más rápido de lo normal. El pulso de estos pacientes suele ir más rápido de lo normal.